Juan Ponce de León, integrante de Mueca Films, entre otras cosas podemos ver en pantalla el origen del humor, la reiteración de este ciclo. Ganó dos premios en el Festival Internacional Quarantine Film Challenge, es uno del mejor corto, y fue anunciado este lunes desde la India. Ayer en su cuenta de Twitter, Mueca Films decía, hoy amanecemos con una linda noticia, el cortometraje Inside, escrito y dirigido por Juan Ponce de León, ganó dos premios en el Quarantine Film Challenge, Best Film y Best Online View Film. Gracias a todos los que lo vieron y compartieron el corto, el anuncio desde India. Justamente tenemos a Juan Ponce de León del otro lado. ¿Cómo andás, Juan? Felicitaciones. Hola, buenos días, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Juan? Bien, muy bien. Bien, ¿cómo esperaste...? Escuché a todos de este mundo ahí. Antes de hablar de esta realización, ¿cómo fue esa espera? La diferencia del horario, quedarte ahí colgado y cuando te nombraron. Primero tuve que ver la diferencia porque no tenía ni idea cuánta diferencia había con India y el domingo mandaron un mail del festival con un link para ver la ceremonia que se ve que era el que organizó el festival y el lunes a las siete y media me puse despertador y ocho menos veinte arrancó el indio del living de su casa y empezó a leer, a leer, a leer y no terminaba más, era un corto atrás de otro. Y al final fue la categoría profesional y ahí lee las menciones y al final dice Best Film Inside Joan Pons y me entré a tentar solo y después dice el segundo premio que ahí lo pronuncia mejor que era el premio al corto más visto, o sea, más views en YouTube. Nada, fue muy lindo, la verdad que fue muy lindo. Juan, para los que no lo vieron el corto lo pueden encontrar en YouTube pero básicamente lo que haces en pocos minutos es resumir cómo tu vida y posiblemente la de muchas personas en todo el mundo se transformó en el marco del aislamiento. ¿Cómo fue ese ejercicio? Digamos, se muestra mucho a tu hija también, a tu esposa, te mostrás vos. ¿Cómo fue un poco ese proceso de decir, bueno, me quiero exponer? Se alcanza un grado de intimidad sumamente alto, creo que también por eso un poco el corto tuvo tanto éxito. ¿Cómo fue un poco ese proceso de decir, bueno, vamos a exponernos de esta manera? ¿Cómo fue, digamos, la realización con tu hija que es muy chica? Mirá, yo recibí un mail un domingo de noche con las bases que eran como muy precisas. Tienen que durar entre dos y cinco minutos, no puede haber tomas en el exterior y tenés que filmarlo con lo que tenés en tu casa. Y esa misma noche me empecé a anotar un par de acciones y el lunes amanecí, prendí la cámara y empecé a filmar. Y fue un proceso interesante porque al principio filmaba como todos los lugares comunes, el desayuno, la tostada, el café, no sé, las fideos que se hacían, el agua que hervía. O sea, y empecé como, me llené de imágenes y a mitad de la semana empecé a editar y me di cuenta que no funcionaba. Porque estaba todo como muy picado y muy rápido y en un momento empecé a dejar la cámara más tiempo ahí. Yo le decía a Agus y a Alfonso, che, voy a estar filmando. Obviamente la oficina es muy chica. Entonces, para ella era como una cosa rara que había una par de acciones. Y para Agus y para mí al principio era bueno, hagamos como que no se filma. Pero al pasar del tiempo, realmente nos olvidamos de que estaba la cámara. Y se empezó a generar como un clima interesante ahí en las imágenes. Sobre todo por la duración. O sea, eran tomas muy largas que al final había que elegir 5, 10, 15 segundos que resumieran la cena. Y después empecé como a ver que afuera pasaban cosas como el viento, la lluvia, la quietud. Y ahí como que el corto fue tomando más cuerpo y se terminó generando... Yo quería al principio hacer una cosa más de, bueno, empieza el día, termina el día. Y después me di cuenta que el corto era mucho más fuerte, mucho más interesante si era más de sensaciones que de una historia que cerrara. Porque la cuarentena era eso. De todas maneras, creo que se logra un poco ese proceso al inicio, digamos, de la cuarentena que todo es un poco más amigable. Y cómo después... Se le va un poco de ese romanticismo que tenía al principio. Sí, es cierto. Porque pasó eso. Yo lo miraba el otro día y para mí fue hace como 10 años. O sea, el tema de los aplausos. Toda la gente como las peceras. Vos mirabas para afuera de noche y veías a toda la gente en los apartamentos. Había una tipa allá que hacía deporte. Todos los días. Yo la filmaba todos los días. Había una cosa de espía ahí que era interesante. De bollerista. Claro. Y nada, pero es verdad eso. O sea, se mezclaban un montón de sensaciones en un mismo día. Y creo que al final del corto se termina como contando eso, ¿no? No tanto una historia lineal, si bien empieza con un día que arranca y las noticias. Pero fue un proceso muy interesante, muy lindo y muy divertido también. Bien. Juan, y también es una forma de trabajar porque en el medio de toda esta pandemia toda la realización, la parte audiovisual, se cortó todo. fue una forma de seguir en contacto. ¿Cómo está reactivándose todo el sector ahora? Bueno, ahora, por lo que estuve viendo, se reactivó bastante, sobre todo con servicios. Como hay otros países que no pueden filmar todavía, lo que se está filmando mucho son servicios para el exterior con el director del otro país, o sea, bueno, es Argentina, Alemania, Estados Unidos, que dirige desde su país y acá se armó todo un sistema de puesta en escena donde se puede trabajar casi al mismo tiempo, donde la agencia puede estar en otro país y acá se arma todo el set y se está filmando bastante ahora con eso. Bien. Y se está reactivando a poco, ya la intendencia a dar los permisos para filmar en la calle, entonces es como que el sector se reactivó. Pero es cierto lo que decís, cuando empecé a filmar el corto fue como volver a la época de estudiante, con la camarita ahí. Estuvo lindo eso, estuvo bueno. Bueno, una buena experiencia en familia, además. Sí, sí, sí. No, aparte de Alfoncina se ve todo. Después se miraba y se reía como diciendo... Bueno, está, sí, podría haberlo hecho mejor. Bien, Juan Ponce, le digo muchísimas gracias por este contacto y felicitaciones nuevamente. Gracias, Juan, abrazo. Gracias a ustedes. Chao, chao. Bien, tenemos que actualizar a esta hora los datos.